Música Una película basada en hechos leales, divertida, estando lista para cautivar y hacer leír al público en general, ofrece Sí, mi amor. Comedia protagonizada por Gida Slava y Julian Zuki, que interpretan a una pareja que vive hace seis años juntos, en donde Beatriz logra leer una conversación entre Guillermo y su exnovia Macarena, quedando en evidencia una supuesta infidelidad, saliéndose todo de control al aparecer un ex amor de Beatriz, haciendo que Guillermo haga todo lo posible por le conquistar su amor. El filme estará en todos los cines a nivel nacional este 23 de enero. Sí, mi amor, trata de una pareja real. No una pareja que te vende Hollywood, no una pareja que lloraba debajo de la lluvia ni nada. La pareja que la mujer se va a llorar al baño, donde va a leer los mensajes del celular al baño. Y donde tenemos un montón de cosas que son reales. Es una pareja real, y no solo es la pareja de Beatriz y de Guillermo, sino la pareja que interpreta a Macdie, Lugasco, Pietro Cibeles, que son los que ya están aburridos de la vida de pareja. La pareja de Santiago Suárez con Mayra Olivera, que son los que recién se están conociendo, que están con las hormonas, que todo es lindo, que todo es genial. Y un poco te muestra cómo es eso, cómo uno no puede conocer a una persona en un año. Fíjate cómo hay personajes que empiezan de una forma y terminan de otra. Y eso es un poco de lo que trata así, mi amor, de la vida misma. También tengo entendido que han sido cosas que han pasado en su relación de la vida real. ¿Qué tal llevar esto a la película? Sí, bueno, la historia de los mensajes que llegaban a mi celular es verdad. Todo está basado en hechos reales, pero bueno, no necesariamente. Algunas cosas sí se agregan por ficción, pero sí, el conflicto principal es algo que pasó y es algo que por suerte con Gidea lo pudimos conversar y lo pudimos solucionar. Estos personajes quizás no llegan a esa conversación que pudimos tener con Gidea, ¿no? Supongo que lo que pasó en Navidad fue ficción, ¿cierto? Pasó algo parecido, pero en otra fiesta. No era Navidad. No tan así. O sea, no tan así, pero sí hubo un roche en una fiesta, pero siempre nos reímos de eso. Creo que a nosotros el humor nos ha hecho curar muchas cosas. Y creo que la gente que venga a ver la película va a poder solucionar y curar muchos temas de pareja. Quizás hay cositas que siempre molestan y quizás estén viendo la película y la mujer aprovecha para decirle, ¿viste lo del celular? Entonces creo que esta película les va a ayudar para conversar. ¿Y qué tal trabajar al lado de Gidea? Es la mejor. La mejor compañera, la mejor actriz, la mejor... No, ¿qué puedo decir? Tenemos confianza. Esta película está rodeada de amigos. Eso facilitó mucho el trabajo porque las escenas con Andrés Salas, que es mi amigo de verdad, son naturales. Las escenas con Gidea también. Es más, nos costó más hacer las escenas románticas que las otras, porque no somos tan románticos nosotros. Pero es hermoso trabajar con Gidea y el año y medio que he trabajado sin ella la he extrañado mucho y ahora agradezco tener la madurez de poder trabajar juntos. ¿Qué elementos tiene? Bueno, elementos nos hemos enamorado en alquilar, por eso tuvimos que hipotecar nuestra casa, en alquilar buenos equipos, en conseguir buenos actores. Creo que el elenco es lo que más representa. Creo que para que tenga éxito una película tiene que tener tres elementos importantes. Un buen guión, un buen elenco y un buen servicio técnico, ¿no? Un soporte técnico. Porque la gente te merece sentarse en la sala de cine y disfrutar de un buen sonido, de una buena imagen, de no tener saltos de color. El cine peruano está evolucionando de una forma maravillosa, pero necesitamos del apoyo del público. Que también nos den la oportunidad de ir a ver las películas que nos esmeramos por darles un producto de exportación. Nuestra idea no es que quede en el Perú, nuestra idea es que pueda venderse Netflix o otras plataformas y por qué no estrenarse en otros países. ¿Y qué año salió la idea para hacer Sin Mi Amor? Comienza... ¡Uf! Eso fue hace tres años. Yo casi había dado a luz y nací Sin Mi Amor. Mi hijo estaba chiquitito, claro. Hace dos... Mira, te digo que hemos estado dos años ininterrumpidos, más el tiempo, casi dos años, seis meses, siete meses. Está hecha con mucho amor, mucho respeto, porque te vas a recontramatar de la risa. Yo te lo puedo asegurar. Si alguna vez has visto algún video nuestro y te has divertido, tienes que venir acá a ver Sin Mi Amor. A partir del 23 de enero, en todas las salas a nivel nacional, nos hemos esforzado tanto que nos hemos asociado con una distribuidora maravillosa que vamos a poder estar en todo el Perú y eso se lo agradecemos mucho. El filme es dirigido por el realizador mexicano Pedro Flores Maldonado, siendo la segunda película de la bellísima Jimena Palomino, primera en el género comedia. Es la primera comedia que hago, o sea, es mi segunda película, y es la primera comedia que hago y que se estrena este año. Hoy, este año se vienen tres. Esa es la primera. Cuéntame, ¿qué tal y la experiencia de estar en Sin Mi Amor? Muy, muy, muy divertido. Ha sido un proceso extraordinario en cuanto a los personajes. Es un personaje también distinto al que me han venido viendo hacer y lo hemos disfrutado muchísimo. Espero que ustedes también te han reído. Uy, lo me he vacilado con tu personaje, Lucía. Muy bien, muy bien. Eso es. Esa es la actitud. Chica más bella de la historia. Gracias. Cuéntame un poco sobre Brittany. ¿Cómo es tu personaje? Bueno, Brittany es una chica que solo le interesan las redes sociales, maquillarse, los chicos y la plata. Así de horrible, así de fría. Es una chica que está en otra, ¿no? Que tiene unos intereses muy superficiales y que no busca el amor, sino su propia satisfacción. Que está mal, muy mal, pero bueno, sí, así es Brittany. Pero es muy divertida. Es muy... Está en la luna, está como en las nubes todo el tiempo, no sabe dónde está parada hasta que la hacen pisar tierra, ¿no? ¿Cuánto marca este proyecto para tu carrera? Que poco a poco va creciendo más. Espero que algo muy positivo. Realmente, como te digo, un personaje distinto al que me han visto hacer. Y lo he disfrutado un montón, así que espero que se puedan notar las diferencias facetas. Y que también me encanta la comedia, así que si la disfrutan ustedes, yo ya estoy satisfecha. Sí, mi amor, es perfecta para pasar un momento agradable de principio a fin. Le saltando lo bueno que tiene que primar para llevar una relación estable. Hecho por el cual, Pietro Civile comenta cómo ha sido la producción del filme. Bueno, muy intensas. Hemos rodado durante unas cuatro o cinco semanas. Pero como son varias parejas y varios personajes, es una película coral, ¿no? Los protagonistas, claro, son los personajes de Yida y de Julián. Pero alrededor hay varias parejas, muy diversas y distintas entre ellas. Así que no tenía que grabar todos los días. En general ha sido, para mí al menos, ¿no? Bueno, no para Yida, para Yida sí ha sido tremendo, ha sido muy, muy intenso y muy duro. El rodaje y, bueno, y en general todo el proceso de producción y luego de postproducción. Como sabrán, hacer cine es una odisea, ¿no? Es una tarea, una labor muy, muy compleja y muy laboriosa, muy ardua. Pero yo me llevé la mejor parte porque no salgo mucho en la película. Aunque sí tengo un personaje importante. Así que para mí fue muy tranquilo y muy divertido. Participar y grabar esta película. ¿Y qué tal compartir Loles en algunos momentos con Yida? Ah, pues estupendo. Yo feliz de, además de estar participando en su película, encantado. Feliz de interactuar con ella también, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Sí Mi Amor para asegurar el éxito de temporada? Bueno, es una comedia sobre parejas limeñas de distintos tipos, muy diversas. Y creo que refleja mucho la naturaleza de varias parejas de nuestra sociedad limeña. La nuestra, por ejemplo, es una pareja muy conservadora, muy formal, que intenta conservar las apariencias y tal, a pesar de que estén muy mal. Eso es típico de muchas parejas de la sociedad limeña. Además, está en el contexto de la Navidad. Es una película apta para todos, que tiene su ironía, está muy, muy divertida, de verdad. La gente de Escape Cultural, un beso enorme. Ya saben que a partir del 23 de enero chapan a toda la gente de su casa. No importa, no quieren que él lo agarre de pescuezo. Le compras la entrada, invitas a toda tu familia y van a disfrutar la primera semana de Sí Mi Amor, la película. ¿Por qué digo la primera semana? Porque si no, la primera semana yo no te aseguro que llegue la segunda. Se van a divertir. Escape Cultural, Luis Alberto Correador EFIO